En el año 2000, España estaba de fiesta. El país estrenaba el milenio en plena forma económica. Lejos quedaban los años grises de la última crisis que se había producido entre 1993 y 1995. El optimismo reinaba por doquier. Las empresas españolas, muchas de ellas recién privatizadas, debutaban en bolsa y se internacionalizaban. El IBEX 35 era el índice bursátil de moda. Escalaba con fuerza por encima de los 10.000 puntos por primera vez en su historia. Telefónica, Repsol, BBVA, Inditex, El Santander, Endesa. El flamante capitalismo español era un caso de éxito envidiado por todos que se enseñaba incluso en las más prestigiosas escuelas de negocios. Toda Europa hablaba del milagro. España era el país de promisión. José María Aznar, que en aquel año arrasó en las elecciones, había conseguido reducir el desempleo y poner a la otrora ruinosa economía española sobre la senda del crecimiento. La estadística sonreía al país, el más meridional y soleado del continente, la California europea. La deuda pública había pasado del 67% del PIB en 1996 al 55% al terminar el año 2000. Los desempleados, que en 1994 eran 3 millones y medio, a mediados de 2001 eran sólo 1.800.000, 11 puntos menos en sólo un lustro. El PIB iba en sentido inverso, creciendo a buen ritmo desde mediada la década de los 90. En el año 2000 se apuntó un crecimiento del 5%, el más alto de Europa occidental. El consumo de electricidad se había duplicado entre 1993 y 2003. Y con él, el ingreso per cápita que en 1994 era de 15.000 dólares y 10 años más tarde superaba los 25.000. Entonces, cuando nadie se lo esperaba, la economía nacional entró en barrena y se precipitó en un abismo del que no ha conseguido salir. Han pasado 13 años y España está en bancarrota. ¿Cómo un país que es el modelo a seguir puede terminar presentando la suspensión de pagos en un lapso de sólo una década? No hay una sola razón, sino muchas. No hay un solo error, sino una cadena que ha terminado abocando a España a representar un papel en el que nunca se vio. La economía española, que hace 10 años era el espejo donde se miraban las alicaídas potencias centrales de la eurozona, ha experimentado tres impactos consecutivos cuyo desenlace final era, necesariamente, una catástrofe sin precedentes. A finales de los años 90, Francia y Alemania, motores económicos de Europa, se constiparon. En esa misma época nació la moneda única. El 1 de enero de 1999 veía a la luz un viejo sueño de los padres de la Unión. El euro. El euro es un proyecto político. El objetivo del euro es consolidar una Europa políticamente unida. Por eso yo creo que es un primer paso para conseguir ese objetivo. Y la idea era ir quitándole soberanía a los estados y trasladarla a un centro político europeo. Pero la principal amenaza de la nueva divisa paneuropea no eran los euroescépticos británicos, sino los que, dentro de la eurozona, se decían más europeístas. Alemania y Francia, gobernadas ambas por socialdemócratas, redoblaron sus esfuerzos para forzar la voluntad de Wim Duesenberg, el primer gobernador del Banco Central Europeo. Querían un dinero más barato para reactivar sus moribundas economías. Óscar Lafontaine y Dominique Strauss-Kahn, en aquel entonces ministro de Economía y Finanzas de Francia, cargaron contra el Banco Central exigiéndole que bajase el precio del dinero. El Banco Central Europeo se intentó crear a imagen y semejanza del Bundesbank. En realidad, sin embargo, parte de los políticos alemanes y, desde luego, los políticos franceses, estaban obsesionados con sustituir al Banco Central Alemán por un Banco Central que pudiesen dominear, que pudiesen controlar de manera más sencilla, por tener un control más inmediato y más directo. Con lo cual, nada más constituido el Banco Central Europeo, los ministros de Economía alemán y francés se dedicaron a cabildear, a presionar a Wim Duesenberg, el presidente de aquel momento del Banco Central Europeo. Wim Duesenberg resistió el primer envite, pero, tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, se sumó a la ola bajista que capitaneaba Alan Greenspan desde la Reserva Federal. Tanto el Banco Central Europeo como el norteamericano redujeron en pocos meses sus tipos de interés a mínimos históricos. La crisis era inevitable desde el momento en el que el Banco Central Europeo comenzó a cebar el endeudamiento barato a través de tipos de interés artificialmente bajos. Esos bajos tipos de interés del Banco Central Europeo se trasladaron a la banca privada en forma de condiciones crediticias muy laxas para el resto de agentes económicos. Y como siempre sucede, cuando el precio de un producto se reduce, los bajos tipos de interés introdujeron a las familias y empresas españolas a demandar crédito de manera desproporcionada. Así, la deuda de las familias españolas creció desde los 300.000 millones de euros en 2001 a más de 800.000 millones en 2007. Entretanto, la deuda de las empresas se multiplicó por más de tres, desde los 400.000 millones de euros hasta superar los 1,2 billones. ¿Y dónde fueron a parar todos esos cientos de miles de millones de euros de crédito? Fundamentalmente, al ladrillo. Entre el año 2001 y el 2007, el endeudamiento empresarial y familiar se triplicó. El endeudamiento empresarial pasó de 400.000 millones de euros a 1,2 billones de euros y el endeudamiento familiar de unos 300.000 millones a 900.000 millones. En total, por tanto, el endeudamiento privado, excluyendo bancos, simplemente familias y empresas españolas, llegó a superar los 2 billones en el año 2007. Para que nos hagamos una idea, el PIB en el año 2007 era de 1 billón. Por tanto, teníamos más del 200% del PIB en deuda privada, que además era deuda que se había utilizado, que se había captado para acometer pésimas inversiones, como podía ser el ladrillo burbujístico. Los españoles no nos fiábamos de nuestra moneda, de la peseta. Es una moneda que los gobiernos sucesivos habían ido devaluando de manera sistemática durante muchísimos años. Entonces, la gente lo que hacía era, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos, en muchos casos, habíamos ido guardando nuestros ahorros en forma de ladrillo. Esto era una manera de defenderse de la inflación. Es decir, un millón de pesetas del año 1965 era una cantidad de dinero considerable. Ese mismo millón de pesetas, 30 años más tarde, en 1995, compraba muy pocas cosas. Un coche utilitario de los más baratos de gama y poco más. En 1993, el precio medio de la vivienda en España era de 917 euros por metro cuadrado. A partir de ese momento, empezó a encadenar alzas año tras año. En 2001, el metro cuadrado estaba ya en 1.453 euros. Durante esos años, el precio de la vivienda había crecido al 5,9% anual. A partir de 2002, los precios se dispararon. Entre la bajada de tipos del Banco Central Europeo y el colapso final del mercado inmobiliario en 2007, la vivienda en España se apreció una media del 12,3% al año, con picos de hasta el 18%. La gente no compraba la vivienda según los fundamentales, según la rentabilidad que le podían sacar, según otras variables reales, sino compraba por la expectativa de que el precio iba a subir. Estaba la idea de que el precio de la vivienda no bajaba, porque en España hemos vivido varios periodos de ascenso importante de la vivienda, entonces la gente tenía esa idea, la expectativa de que la vivienda era una buena inversión, que en un par de años el precio iba a subir bastante y eso generaba un efecto riqueza en el sentido de que el valor del activo de la vivienda era muy superior. Entonces se sentía, se tenía la idea de que eso iba a ser así, iba a continuar. Resumiendo, lo más rentable en España a lo largo de la pasada década fue edificar, promover, comprar y vender casas. Lo que terminó de desequilibrar la ecuación y lo que terminó por inflar y cebar de manera extraordinaria la burbuja inmobiliaria fue que los tipos de interés se rebajaron artificialmente por parte del sistema financiero europeo en cuya cúspide se encuentra el Banco Central Europeo. Al bajar los tipos de interés se estimuló y se incentivó la compra masiva de vivienda a crédito, es decir, que la gente se hipotecara comprometiendo sueldos de 20 o 30 años para adquirir una vivienda. Eso disparó los precios de la vivienda y los disparó incluso en relación con los alquileres, es decir, teníamos una burbuja totalmente de manual. Los altos precios en el sector inmobiliario movieron todos los recursos del país en esa dirección. La banca no solo financiaba alegremente la compra de nuevas viviendas mediante la concesión de hipotecas, sino también su construcción mediante los préstamos a unos promotores inmobiliarios que extendían sus nuevas promociones como setas por toda la geografía nacional. Durante casi una década los españoles se sobreendeudaron. Para atender esa demanda de crédito tan voluminosa, los bancos y cajas abrieron la espita de los préstamos. En Madrid, por ejemplo, se vendieron edificios con la idea de tirarlos y rehacerlos, es decir, considerándolos como suelo, en ese sentido, como materia prima, para empezar, que podían estar repercutiendo cerca de los 10.000 euros en metro cuadrado de suelo, o sea, de lo que sería la edificabilidad de ese edificio. Habló ya la superprime, la zona buenísima, con la idea ya que había de vender cerca de los 18.000-20.000 euros en Plaza de la Independencia, Serrano, ese tipo de sitios. Pero lo sorprendente ya no es tanto eso, que uno puede sospechar o pensar que en el centro de ciudades como París, Londres e incluso Madrid pueda haber zonas concretas donde hay una demanda fuerte para ese tipo de producto caro. Lo grave, yo creo, de la burbuja fue que esto fue generalizado para todo tipo de barrios, capitales de provincia, etc. En España, un país grande y poco habitado para los estándares europeos, el bien más preciado empezó a ser el suelo. En los lugares más insospechados se levantaron ciudades de la nada destinadas a absorber la sed incontenible de los españoles por adquirir viviendas. En algún sentido, el llamado efecto riqueza es un efecto regal. Pensemos en una persona que se endeuda para comprar una casa. La deuda de la hipoteca es baja, es barata, y el activo que compra, que es su casa, aumenta de precio. Pues lógicamente se sentía rico, porque en algún sentido lo era. ¿En qué otro sentido esto era falso y que la burbuja era insostenible? Había sido provocada por una expansión monetaria de las autoridades y eso lo que hace es abaratar artificialmente los tipos de interés y generar este fenómeno. O sea que sí, hubo un efecto riqueza, en parte era verdad, solo en parte, y fundamentalmente era un engaño. La fiebre del suelo alimentó la corrupción y los negocios sucios. Los planes de ampliación urbana se convirtieron en jugosos trapicheos políticos sobre los que se forjaban fortunas ilegítimas. Es cierto que existió muchísima corrupción. ¿Cómo no va a existir corrupción en uno de los mercados más intervenidos que hay en España? Los mercados más intervenidos son aquellos mercados donde se puede dar mayor corrupción. Ejemplos claros, energía, urbanismo, medio ambiente, la banca. Son los mercados más intervenidos del mundo. Y en España es un país donde el mercado del ladrillo, podríamos decir, es el mercado más intervenido que tenemos. Existe en otros países donde el mercado del ladrillo, el mercado de la vivienda, el mercado de la ciudad, el mercado de la construcción de las ciudades, no está tan intervenido. Es mucho más desregulado. Existen otros que son bastante libres. En Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo donde la intervención es mucho menor. La planificación es más orientativa. Aquí es totalmente planificada. De hecho, es mentira lo que decían de que el gobierno anterior liberalizó el suelo. Eso es una falacia. El gobierno anterior lo que hizo fue aumentar la oferta restringida de suelo. Para que se entienda fácilmente. Imagínate que el gobierno ahora saca 100 licencias más de farmacias en Madrid. ¿Se han liberalizado las farmacias en Madrid? No. En España el suelo es, por defecto, no edificable. Esta restricción artificial inducida por la legislación fue el origen de un auténtico ímpetu planificador por parte de las administraciones públicas. Los ayuntamientos son los que deciden lo que se hace en cada parte del suelo. Técnicos como yo, que soy urbanista, junto con los políticos, se decide qué se va a hacer en cada suelo. Como es lógico, yo como técnico lo voy a hacer lo mejor posible. Pero no deja de ser una regulación, una decisión técnica y política sobre lo que se va a hacer en un suelo concreto. Hay tanta intervención en el mercado urbanístico, en el mercado de la planificación urbana, es cuasi comunista, es un sistema de socialismo planificado por completo. Los planes urbanísticos españoles son socialismo puro, atienden a cualquier definición de planificación central absoluta. A la escalada en el precio del suelo le acompañó un encarecimiento progresivo en todos los factores. Cuando tú contaminas una parte de la economía, sea grande o pequeña, en el caso de la vivienda estamos hablando de algo menos del 15% del PIB, eso tiene un efecto expansivo y amplificado sobre todo el resto de la economía. Porque, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, varios millones de puestos de trabajo creados en la construcción, empiezan a gastar y empiezan a consumir en otros sectores. Y esos trabajadores, a su vez, mejoran y ven incrementada su capacidad para endeudarse, para comprar automóviles, para comprar quizá una segunda residencia, para irse de vacaciones, etc. Entonces, todo ese gasto, a su vez, incentiva la creación de empleo en otros sectores de la economía, dependiente ese empleo de que continúe el gasto de los trabajadores de la industria del ladrillo. ¿Y de qué dependía que continuara el gasto de los trabajadores de la industria del ladrillo? De que continuara la expansión crediticia del sistema financiero europeo hacia la industria del ladrillo, es decir, de que familias y empresas siguieran endeudándose para comprar y para producir vivienda. Al final, un esquema Ponzi, un esquema piramidal, que terminó, obviamente, colapsando. Los salarios en el sector de la construcción aumentaron vertiginosamente, atrayendo más y más trabajadores hacia él. El sector creaba tres veces más empleo que el resto de la economía española en aquel entonces en plena expansión. Entre 1996 y 2006, el valor agregado bruto de la construcción creció a tasas próximas al 15%, más del doble que el Producto Interior Bruto en el mismo periodo. Para el año 2006, la inversión en este sector representaba casi el 18% del PIB. Un negocio tan redondo no pasó desapercibido. Entre 2001 y 2007, se construyeron en España 4,5 millones de viviendas, más de lo que simultáneamente edificaron en conjunto Alemania y Francia, dos países extraordinariamente prósperos que triplican la población española. Después de 500 años buscándolo por toda América, los españoles creían haber encontrado el dorado debajo de sus propios pies. Salamanca, Toledo, Soria, Guadalajara tenían precios de venta de pisos terminados muy, no un poco, muy superiores a los precios de venta de los pisos de clase media de ciudades como Burdeos o Marsella. Se vendía, es que se vendía, realmente se vendía. Y había mucha gente que veía una promoción, el cartel de una promoción, y se lanzaba a por ella a comprarla, sin estar construido y nada, el cartel. Aquí se va a construir el mes que viene una promoción de tantos bungalows. Y había cola de gente comprando, sobre plano, era increíble. Aquí arriba lo tienes, que están a 15 kilómetros de la costa y se vendía. Y ahora están muchos abandonados, otros están para terminar, pero se vendía sobre plano, sin haber puesto ni un ladrillo. Con el cartel de aquí se va a hacer una promoción y se vendía. La vivienda hay que entenderla como inversión, como cualquier inversión, partiendo de la base de mi renta disponible, de mi flujo de caja y de mi capacidad de repagarla. Entonces, como inversión especulativa, como inversión de voy a comprarme un piso y con alquilarlo y con el dinero me compro otro porque los pisos nunca bajan, es muy arriesgado, porque estás asumiendo que el flujo de construcción va a ser inferior al flujo de demanda. Entonces, eso es algo primero, que no tienes ningún tipo de control, que no depende de ti y, por lo tanto, arriesgas mucho al tomar esa decisión. El dinero fresco no solo llegaba en forma de hipotecas. Toda la economía se benefició de la expansión crediticia. Los trabajadores de la construcción gastaban sus salarios en comprarse los más variopintos productos, lo que a su vez aumentaba las ganancias de otras empresas, las cuales, a su vez, contrataban a nuevos trabajadores que, de nuevo, aumentaban el gasto en otras industrias. A mí me dejaban sorprendidos porque ya hablaba con los directivos, con los que te dices tú, con los de banca de empresa, con la territorial y esto. No, no, este año tenemos el objetivo del crecimiento del 20%, pero eso te lo venían diciendo desde hace 10 años, que crecían, el volumen de crédito que crecía era de un 20% año tras año y tú te quedabas así, ¿cómo con un 20%? Sí, sí, para este año objetivo, el 20% más de crédito es que año. El boom crediticio que comenzó entrando por el ladrillo terminó contaminando y corrompiendo toda la economía española. Todas las inversiones, incluso las más enloquecidas e inviables, tuvieron cabida. El crédito inundó el mercado. Los empresarios ya no necesitaban acudir al banco a pedir dinero, era el banco el que venía a ofrecérselo. Venían todos los banqueros a ofrecerte pólizas de crédito casi sin condiciones. De esto hace 2006, 2005, 2006 y las cajas ya ni te cuento. Los bancos todavía tenían algún miramiento, pero las cajas solo con decirle, mira, necesito para esto, y te lo aprobaban. Los bancos todavía te pedían algún aval o alguna garantía hipotecaria, pero las cajas, te iban a una caja y le decías, necesito liquidez para hacer tal cosa. Ah, pues muy bien, pásame para qué es. Y el 99% de las veces te lo aprobaban. La actuación de la banca minorista de la burbuja fue una actuación muy clara de intentar buscar no solamente el máximo nivel de endeudamiento, el máximo nivel de venta, sino además intentar acaparar una parte del mercado que consideraba muy lucrativo. Entonces, no solamente no competía, sino que intentaba excluir a los demás y por lo tanto se generaba un efecto llamada. Los demás intentaban hacer lo mismo, a captar más y más y más clientes. Gracias a todo ello, entre 2001 y 2007, el número de trabajadores ocupados aumentó en más de 5 millones y sus salarios medios crecieron un 40%, muy por encima de lo que crecieron en Alemania, que era y es la locomotora económica de Europa. Los años de bonanza provocaron que el sector público español creciese como nunca antes. La burbuja inmobiliaria y toda la actividad exuberante que se gestó a su alrededor provocaron un aumento de los ingresos fiscales sin parangón en nuestra historia. La recaudación en 2007 era un 65% superior a la de 2001. 175.000 millones de euros adicionales en el bolsillo de nuestros políticos que comenzaron a gastar de las maneras más disparatadas posibles. Hacienda recaudaba más que nunca y el gobierno no tardó en buscar excusas para dilapidar ese torrente de dinero. En 2007, el gasto público era 150.000 millones de euros superior al de 6 años antes. Esos 150.000 millones de euros de gasto público adicional al año se gastaron en todo. Se gastaron fundamentalmente en hipertrofiar y en sobredimensionar el sector público en todo. En lugar de ahorrarlo, lo que hicieron fue gastarlo. Gastarlo en infraestructuras que no servían, gastarlo en universidades que no eran necesarias, gastarlo en sueños de modernidad que no eran tales porque no eran inversiones que llevaran aparejada o que fueran acompasadas por el crecimiento de la economía real. Y lo que hace un gobierno cuando tiene dinero y también cuando no lo tiene, es gastarlo. Las recaudaciones extraordinarias, fruto de una economía recalentada por el dinero fácil, se destinaron a los proyectos más descabellados y a hacer crecer el Estado hasta dimensiones inasumibles tan pronto como se ralentizase el crecimiento. El empleo público, no solo funcionarios, ni especialmente funcionarios, sino empleo público general, contratados, cargos de libre elección, etc., aumentó en 800.000 personas entre el año 2001 y el 2010-2011. La remuneración media de los empleados públicos creció por encima de la inflación, no necesariamente porque todo empleado público cobrara más, sino simplemente porque se fueron introduciendo en gran medida empleos públicos cada vez de clase, cada vez más remunerada. Al calor del crédito y las recaudaciones que marcaban máximos históricos, se contrataron centenares de miles de nuevos empleados públicos, se subieron las pensiones muy por encima de la inflación y se emprendieron grandes obras públicas. La obra pública fue absolutamente disparatada en España, en el año 2009 gastamos 70.000 millones de euros en obra pública, tenemos más kilómetros de tren de alta velocidad que en ningún otro país del mundo salvo China, más kilómetros de autopistas y autovías que Francia o que Alemania, hemos sido el país que más ha incrementado de Europa el número de aeropuertos, el número de kilómetros de líneas de ferrocarril no de alta velocidad, el número de oleoductos. España pasó a ser líder mundial en alta velocidad ferroviaria, a contar con una de las redes de autopistas más densas de Europa o a disfrutar de más y mejores aeropuertos que los países más ricos del continente. Durante los años de la burbuja inmobiliaria y posteriormente porque la burbuja estatal tardó mucho más tiempo en pinchar, en España se hicieron obras de todo tipo. Es decir, desde el Estado se patrocinó la construcción de la red de alta velocidad más grande de Europa, de una red de aeropuertos extraordinariamente no solo grande, sino además de grandes aeropuertos. Es decir, en España hay unas instalaciones aeroportuarias que ya quisieran para sí los países más ricos del mundo, hasta en ciudades muy pequeñas con muy poquito tráfico aéreo o directamente con ninguno, se hicieron, se invirtieron cientos de millones de euros en aeropuertos nuevos, se hicieron nuevas estaciones de tren, muchas veces para sustituir a estaciones que estaban en plenitud de facultades y que se podían seguir usando, pero había que promover la obra pública. Y la manera de promover la obra pública es inventarse obras, inventarse inversiones, los políticos lo llaman así, al gasto lo llaman inversión, es curioso, la propia palabra ya lo dice, y invierten el dinero de los demás en el bolsillo, el dinero que no es suyo, en el bolsillo de los amigos, o directamente en el suyo muchas veces, porque la obra pública, la inversión famosa de los políticos y la corrupción van una cogida de la mano de la otra. Entonces, se hicieron todo tipo de locuras, a nivel municipal empezaron a hacerse tranvías por todo el país, los tranvías en España habían empezado a cerrar en los años 70, porque las ciudades, el uso del coche privado empezó a imponerse y los tranvías eran más un incordio que otra cosa, y se pasaron a los autobuses que son más versátiles. Bien, empezaron a hacerse tranvías por todas partes, en práctica entre todas las ciudades de cierta importancia en España hoy hay una red de tranvías, con la excepción yo creo que de Madrid, pero también se hizo en Madrid un tranvía a las afueras, lo llaman metro ligero. Se hicieron parques públicos para aburrir, en Madrid se hizo uno inmenso, de varios kilómetros cuadrados a lo largo de la ribera del Manzanares. Es decir, el problema no fue tanto de cantidad de proyectos, porque se han quedado muchos sin hacer afortunadamente, sino como de falta de tiempo, porque la burbuja duró lo que duró. Entonces, todo lo que se pudo gastar en aquellos años, se gastó. Todo era posible en el camelote español. El aeropuerto de Ciudad Real, por ejemplo, costó más de mil millones de euros, en gran parte financiados por una caja de ahorros dependiente de la comunidad autónoma. España se ha armado con un equipo de infraestructuras muy bueno, pero muy caro, muy caro y que no se está utilizando. De hecho, ahora mismo, la utilización del equipo público está en los niveles del año 2000. Hemos incrementado extraordinariamente nuestra dotación de capital en infraestructuras y, sin embargo, no lo estamos empleando, no lo estamos utilizando para nada, porque el número de mercancías y de pasajeros que lo utilizan, estamos en niveles del año 2000. En la capital, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón decidió enterrar 43 kilómetros de autopista para colocar un parque encima que adornase las riberas del Manzanares, un modesto río que atraviesa Madrid. La factura, que tardará varias generaciones en pagarse, asciende a 6.000 millones de euros. Gallardón no tuvo que dimitir. Al contrario, Mariano Rajoy le premió nombrándole ministro de Justicia. Siempre dicen del aeropuerto de Ciudad Real y de algunas líneas de AVE y demás. Yo creo que la inversión más disparatada de todos esos años de locura fue la M30 de Madrid. Es decir, se conoce como Madrid Río. Fue tapar una sección de autopista urbana muy grande para poner un parque encima. Es decir, nada más. En eso, el alcalde de Madrid de la época, Alberto Ruiz Gallardón, una auténtica plaga egipcia para esta ciudad, se gastó 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros son dos emisiones de deuda del tesoro, medias más o menos, de obligaciones. Y 6.000 millones de euros es lo que no producen muchos países. Es un PIB importante para algunos lugares pequeños del mundo. Bien, pues este señor los enterró. Los enterró al lado del río y todavía no están pagados. De hecho, los madrileños tardarán de 30 a 40 años en devolverlos, si es que los devuelven alguna vez. España se puso a la cabeza del mundo en energía renovable mediante la implantación masiva de caros e ineficientes parques eólicos y granjas solares. Todo gracias a un sistema de primas que ha duplicado el precio de la electricidad desde 2004. Conforme al protocolo de Kioto, asume España una obligación internacional, que es la reducción de las emisiones de CO2. ¿Cómo reduces las emisiones de CO2? Buscando fuentes alternativas de energía. Se sabe que hay zonas de España con… Bueno, se sabe, se cree, porque hay empresas, las empresas tejanas que son las que más saben de esto, pues están dispuestas a, por ejemplo, a perforar en Álava, en Cantabria. Se sabe que puede haber ahí petróleo o gas que se puede utilizar con el sistema del fracking, pero ahí se ha fomentado este terror al cambio climático y se ha elevado de tal manera la ideología ecologista que ha subido al país en un pesimismo y en una inhibición del motor del progreso en el mundo. Había una decisión política, ha habido muchas decisiones políticas en el tema de la energía, por ejemplo, pues la decisión de obligar a quemar carbón a las centrales de producción de energía eléctrica, un carbón nacional que era más caro y que tenía menos poder calorífico. Eso es una decisión política, de índole social. Una decisión de política territorial que lo que pagan los consumidores en las Islas Canarias, en las Islas Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sea lo mismo que lo que paga un consumidor en la península, cuando lo cierto y verdad es que el coste de generación de producción de electricidad en esos territorios es mucho más caro. Eso es una decisión de política territorial que va al precio de la electricidad. Y el déficit de tarifa responde a una decisión política de no trasladar a los peajes y a las tarifas el coste real de producción de la electricidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir criterios de convergencia para poder entrar en el euro. Se utilizó el precio de la electricidad para cumplir objetivos de política macroeconómica o de política económica consistentes en entrar en el euro. Y eso lo hemos visto muchas veces. Es decir, cuando tú intervienes un precio, lo que generas que es o escasez o una obligación de pago diferida en el futuro, que al final termina resultando más caro. ¿Por qué estamos pagando la electricidad más cara? Porque estamos pagando las anualidades correspondientes al reconocimiento del déficit de tarifa, que es el resultado de la intervención del Estado en la fijación de unos precios cuando la propia ley del sector eléctrico establecía un principio de suficiencia tarifaria. Como aquí se ha utilizado la tarifa eléctrica en los precios de la electricidad para hacer, como te decía antes, política social, política territorial, política macroeconómica, pues es un mercado que tiene esa consecuencia. Los dispendios estatales no se limitaron a la construcción de infraestructuras. El gobierno central, sus 17 franquicias regionales, los 8.000 ayuntamientos, las comarcas, los cabildos y consejos insulares abrieron al máximo el grifo del derroche. La descentralización política jugó en contra de los intereses de los españoles. Las regiones en España no recaudan, pero sobre sus hombros recae la mayor parte del gasto. Un gasto inmenso en manos de políticos aficionados a la demagogia populista que cuentan con vastas redes clientelares y son muy amigos de embarcarse en absurdas aventuras identitarias. En España la descentralización no es completa. Es decir, el sistema de comunidades autónomas otorga muchísimas competencias a las regiones, pero por otro lado no otorga la competencia fundamental que es la de recaudar impuestos. De tal manera que las comunidades autónomas son como niños pequeños, gastan pero no recaudan. Es decir, son tremendamente irresponsables para gastar, pero no tienen ninguna responsabilidad para recaudar porque ellos no recaudan los impuestos que luego van a gastar, la mayor parte de las veces, en gasto político absurdo, como el de los tranvías o el de los parques o el de los kilómetros de metro, cosas así. Todo un castillo de naipes que se desmoronó tan pronto como la insostenible burbuja financiera pinchó. Una vez los bancos comenzaron a restringir el crédito y los españoles a dejar de endeudarse a ritmos tan imprudentes, las ventas de viviendas se hundieron, el desempleo estalló y los ingresos tributarios pincharon, revelando una economía absolutamente descompuesta. La creciente exposición de nuestra banca a activos inmobiliarios tóxicos y la cada vez más acelerada inflación llevaron al Banco Central Europeo a subir progresivamente los tipos de interés a partir de 2006. La subida de los tipos habría sido una herramienta esencial para evitar que las tres burbujas se inflaran tanto como lo hicieron durante los años anteriores, pero en 2006 ya era demasiado tarde. Si se hubieran elevado los tipos de interés antes, unos años antes, 2005 o en ese periodo, sí que la burbuja seguramente hubiera sido mucho más leve y los efectos dañinos del pinchazo de esa burbuja hubieran sido mucho más leves. Desgraciadamente no fue así y bueno, también aquí el Banco Central Europeo no era totalmente independiente, es decir, dependía un poco también de la Reserva Federal. Tenemos el caso de Bernanke, que él es un economista académico de Princeton, una de las mejores universidades del mundo y él decía, al menos decía, no sabemos exactamente lo que pensaba, pero decía en 2005 o 2006 que no había burbuja y que lo que en Estados Unidos pasaba con la vivienda respondía a los fundamentales, o sea que no había burbuja. En Europa, en España, por ejemplo, tenemos muchas advertencias de que existía, se estaba fraguando una burbuja, etc. Pero, por ejemplo, un indicador que utilizan mucho los bancos centrales para su política, que es como es el índice de precios al consumo, que es el indicador que ellos usan para medir la inflación, es un indicador que sí, que había subido, sobre todo en España, pero no estaba subiendo de manera espectacular. Entonces, los bancos centrales tienen mucho en cuenta ese indicador. Y una de las cosas que se ha comentado después de la crisis es que ese indicador es muy imperfecto, en parte, una de las razones es porque no tiene en cuenta la evolución del precio de los activos, como la vivienda o la bolsa. Entonces, si se hubiera tenido eso en cuenta, si se hubiera tenido en cuenta como la vivienda estaba subiendo de precio tanto, como la bolsa había también cierta burbuja, quizás hubieran subido los tipos anteriormente. Se sabía que estábamos en burbuja, se sabía, lo que no se sabía era cuándo iba a pinchar y por qué. Es decir, ya desde 2006 se empezaba a hablar en el sector, incluso, es decir, no estaban ciegos, entendían lo que estaba pasando, se empezaba a hablar de un aterrizaje suave. Fue una frase muy típica de esos años. Pero nadie pensó que iba a pasar, pues, bueno, el escenario de caídas de bolsa fuertes en Estados Unidos, que, digamos, cortó el flujo de la financiación, que era en lo que todo estaba basado, y entonces se desmoronó el castillo de Neipes de un momento para otro. El ajuste de tipos fue lluvia sobre suelo mojado. En 2007, España ya tenía un sector financiero repleto de activos basura. Su economía se había especializado en el monocultivo de la construcción de viviendas y su sector público se había acostumbrado a vivir de los ingresos extraordinarios fruto de la burbuja inmobiliaria. Se sabía, claro que se sabía, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Cuando las cosas van bien, cuando gracias a que la burbuja funciona hay pleno empleo, en España se pueden construir obras públicas por todos los lados, aves, a cualquier pueblo, nadie quiere decir yo soy el malo que he cortado el flujo del dinero, yo soy el malo que he enfriado la economía, yo soy el malo culpable de que tú no tengas trabajo. El pinchazo de la burbuja financiera, acelerado por la subida de los tipos de interés y por la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, forzó que los desequilibrios internos, ocultados durante tanto tiempo, salieran a la luz. La quiebra de Lehman Brothers tiene un impacto directo en Estados Unidos, por supuesto, pero también en el resto del mundo. Y es la idea de que las instituciones financieras de gran tamaño pueden quebrar y no van a ser rescatadas. ¿Por qué sucedió esto? Es en el fondo arbitrario, porque los gobernantes podían no haberlo hecho. Probablemente se asustaron, no lo hicieron y después se asustaron todavía más por el resultado de pánico que generó y a partir de ahí hubo una burbuja nueva, pero de rescates bancarios en América y fuera de ahí. La morosidad de la banca se disparó, el desempleo explotó y la recaudación tributaria, muy dependiente de los excesos de la burbuja inmobiliaria, se hundió, dando lugar a uno de los mayores déficits públicos de Occidente. Todos estos problemas se encontraban latentes ya antes de que quebrara Lehman Brothers y de que la crisis subprime norteamericana debutase en escena. La política económica de la segunda legislatura de Zapatero se vio hipotecada por las elecciones, precisamente, por la campaña electoral en la que tuvo que prometer y tuvo que obviar la crisis para poder ganar. A principios de 2008 hubo elecciones generales, pero el país y sus políticos prefirieron mirar hacia otra parte. El gobierno, empeñado en negar la existencia de la crisis, huyó hacia adelante sin tomar ninguna de las medidas que hubiese permitido acelerar el muy necesario saneamiento de las tres burbujas. Ni procedió a recapitalizar la banca, ni a liberalizar los mercados, ni a adelgazar nuestro sobredimensionado sector público. Al contrario, los mensajes lanzados al más alto nivel insistían en negar los problemas. O incluso en agravarlos. Aunque era urgente reducir el gasto público para acabar con el déficit, el gobierno de Zapatero procedió a incrementarlo todavía más mediante una política de estímulos a la demanda. El gobierno se obcecó en superar la crisis con las mismas políticas que nos habían conducido a ella. Endeudamiento para acometer obra pública inútil. El plan E fue algo así como el keynesianismo hecho política económica y política de despilfarro. En el año 2009, cuando España ya tenía un desequilibrio en sus cuentas públicas monumental, de más de 10 puntos del PIB, uno de los mayores de Europa, Zapatero salió con la genial idea, asesorado obviamente por toda la cohorte de economistas keynesianos, de que hacía falta estimular todavía más el gasto. ¿Y cómo se estimulaba todavía más el gasto? Pues cuando ya un político gasta humanamente en todo lo que se le ocurre, tiene que gastar en lo absurdo, en lo disparatado. Y eso fue el plan E. Es decir, no hacía falta ninguna de las obras que financió el plan E. No había ninguna necesidad real entre la ciudadanía española, ninguna exigencia, ningún requisito de creación de valor que hiciera imprescindible esas obras. Y sin embargo, el gobierno les dio dinero a los ayuntamientos para que lo gastaran en lo que fuera. Este conjunto de políticas disparatadas, lo más parecido a pegarse un tiro en el pie, trataron de justificarse apelando al buen nombre del que todavía goza John Maynard Keynes, un economista británico de gran predicamento entre políticos, periodistas y profesores universitarios. Pero el keynesianismo, la idea de que el gobierno tiene que endeudarse con fuerza durante las depresiones para relanzar la actividad, jamás ha funcionado. Y obviamente, tampoco funcionó en el caso de España. El keynesianismo es la mejor teoría económica y las mejores recomendaciones de política económica para multiplicar el poder político y para inmiscirse en la vida de los ciudadanos es el keynesianismo. Es decir, lo adopta Zapatero, pero también lo adoptan otros intervencionistas de derechas, no solamente él. Las teorías del ciclo económico más predominantes en la actualidad es que se produce la crisis como un shock inesperado. Una sorpresa, algo inesperado. No se produce porque anteriormente ha habido un periodo de decisiones equivocadas, de malas inversiones, etc. Entonces, si consideras que lo que sucede, una crisis es respuesta de un shock inesperado, entonces, ¿por qué no gastar más para solucionar lo que está pasando? La política económica de Zapatero se saldó con un fracaso total. No solo consiguió obstaculizar el saneamiento de la burbuja financiera y productiva, sino que todavía agrandó más la burbuja estatal, hasta el punto de que los inversores comenzaron a dudar de la mismísima solvencia del reino de España. La progresiva subida de los tipos de interés a los que podía financiarse el gobierno español obligaron a Zapatero a aprobar un tímido e insuficiente ajuste de gasto en mayo de 2010. Zapatero, obligado por la presión de los mercados, con la prima de riesgo en ascenso, se vio obligado a recortar algo del sueldo de los funcionarios, apenas un 5%, y también a congelar las pensiones. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde que estalló la crisis, año 2007, hasta finales del año 2011, el número de funcionarios o de empleados públicos siguió creciendo. Es cierto que Zapatero recortó el sueldo a los empleados públicos un 5%, lo que no dijo Zapatero es que siguió aumentando el número y el volumen de contrataciones de empleo público, con lo cual eso prácticamente se diluyó. Y en cuanto al tema de las pensiones, pasa algo parecido. Es cierto que las congeló, pero lo que no se dice o lo que no se tiene en cuenta es que durante los años de crisis siguió cayendo la afiliación y por lo tanto el número de cotizantes al tiempo que no ha dejado de aumentar el número de pensionistas. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? Durante este tiempo, durante los años de crisis, hemos seguido teniendo más gasto público en salarios de funcionarios y empleados públicos y más gasto público en pensiones. Zapatero tenía que haberse comportado por propia supervivencia como un estadista. Es decir, abandonar todos los presupuestos que había defendido, esos presupuestos cortoplacistas que había defendido en la campaña electoral y haber tomado las medidas necesarias, aunque no fueran de izquierdas. Como en su momento, tal vez, Felipe González se tomó para poder entrar en la Unión Europea. Pero el recorte de Zapatero apenas sirvió para achicar unos puntos el déficit público. Todos los desequilibrios de fondo seguían ahí y el gobierno socialista bloqueó cualquier posibilidad de solventarlos. España tenía una base productiva real destrozada, burbuja de ladrillo que había colapsado y una base financiera también horrorosa. Familias y empresas estaban hiperendeudadas y el gobierno se estaba endeudando a ritmos jamás vistos. Es decir, el grado de expansión fiscal que ha cometido el gobierno español fue el mayor de todo el mundo, más que incluso Estados Unidos, teniendo en cuenta que partía de un superávit en el año 2007. Entonces, un país con esas características es un cóctel explosivo y en el año 2010 los inversores desconfiaban de España y nos cortaron el crédito. Porque lo que sucede es que si queremos endeudarnos de manera masiva, alguien nos tiene que prestar. Y esos prestamistas desconfiaron de que pudiésemos eventualmente devolverles el dinero. Entonces, se cortaron los flujos crediticios al gobierno y a la banca española. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno? Tratar de lanzar un mensaje a la comunidad inversora de que eran conscientes de las dificultades financieras que estaba atravesando España, eso un año después del plan E, es decir, un año después de haber dilapidado todo el dinero, todo lo que se podía, y que hacían un ejercicio de constricción, es decir, un ejercicio de enmienda para solventar esos desajustes financieros fundamentales. ¿Y qué hizo Zapatero? Pues anunció medidas probablemente impopulares, pero que tenían un impacto presupuestario más bien bajo o más bien cosmético, pero que sí lanzaban un mensaje a la comunidad exterior de que estamos dispuestos a ir cuadrando las cuentas para acreditar que os vamos a devolver el dinero. El problema fue que después de ese recorte cosmético se paralizó todo y por tanto seguimos acumulando cantidades ingentes de deuda. A partir del tijeretazo, el gobierno socialista de Zapatero quedó absolutamente noqueado y sobrevivió agonizante hasta que a mediados de 2011 se vio forzado a convocar elecciones anticipadas. El país llegó exhausto a la cita electoral. Mariano Rajoy, el candidato conservador, prometió reformas de fondo y poner coto al despilfarro estatal. Es decir, contribuir a acelerar el pinchazo y saneamiento de las tres burbujas que habían asolado España. Tomó posesión a finales de diciembre de 2011 y lo primero que hizo fue subir los impuestos. Nefasta práctica que repitió en numerosas ocasiones durante los meses siguientes. El impuesto sobre la renta, que ahí elevó los tipos impositivos marginales a límites estratosféricos, llegando incluso a ser de los países con mayor tributación de tipos impositivos, estamos hablando del mundo, tercero de Europa o por detrás de países nórdicos, pero de los mayores tipos impositivos de renta que hay en el mundo, actualmente España. El impuesto sobre la renta, que es un instrumento poderoso para recaudar, porque en fin, lo que haces es apropiarte de las nóminas en sí, o sea, grabar las nóminas, por ejemplo, pero bueno, hay cierto trasvase a la hora de constituir sociedades, evitar tributar por renta, en fin. Al final, está por ver más o menos cómo afectará económicamente estas medidas, pero está claro que lo que ocurrirá es que ahoga más a las personas físicas, ahoga las actividades económicas realizadas en personas físicas, por personas físicas no olvidemos que también tributan por renta. Eso a los autónomos los machaca, digamos, y bueno, a todo aquel que tiene fuentes de renta rígidas, como nóminas, o sea, localizables, que no tienen alternativa. El gobierno de Rajoy, lejos de recuperar la credibilidad del país y proceder a solventar sus desequilibrios, los ha agudizado todavía más. Es un error subir impuestos en cualquier circunstancia, porque lo que sucede es que le quitas el dinero a la gente que es capaz de invertirlo, de generar riqueza, y se lo das a los políticos cuyo propósito es dilapidar ese dinero y destruir riqueza, porque no saben crear riqueza. Es decir, el político, sobre todo en España, no tiene ni idea de que es un empresario, ni ha creado nunca riqueza, y además, desde las instancias del sector público, no tienen ni la información ni la pueden llegar a tener para generar esa riqueza. Por lo tanto, estamos haciendo un ejercicio devastador. No se crea riqueza, o sea, no solo no se crea riqueza quitándole el dinero al empresario, sino que además el político la dilapida, la destruye. Pero es que además, si siempre es un error subir impuestos en crisis, y en una crisis cuya manifestación, o una de sus manifestaciones más claras es el sobreendeudamiento privado, es un error mayúsculo, un error colosal. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de solvencia lo tiene el sector privado, que es incapaz de devolver su deuda. Si ese sector privado no puede devolver su deuda y le impones una carga fiscal realmente confiscatoria, le estás quitando la renta que tiene para devolver esa deuda. Y si la estás dando a unos señores que tienen un margen muy grande para recortar el gasto, y se lo das precisamente para evitar que lo recorten. Uno de los dilemas más interesantes de nuestra política es ¿por qué Rajoy no cumplió su programa? ¿Por qué hizo lo contrario? ¿Por qué hizo lo mismo que había hecho Zapatero? Y entonces ahí yo creo que la respuesta puede ser la siguiente. Tuvo miedo. Le dio miedo a hacer lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era contener el gasto público, bajar el gasto público y no tocar los impuestos. Si fuera posible había que bajarlos y nunca subirlos. Que fue lo peor que se podía haber hecho. Yo creo que hizo un cálculo político. Cosa que no nos extraña porque Rajoy no es un bibliotecario, sino que es un político. Entonces hizo un cálculo político. La subida de impuestos y la reducción del gasto comporta coste político para el gobernante. Entonces lo que hace es ajustar estas dos variables para minimizar el coste político para él. Aunque lo aumentó para el conjunto de la población. Rajoy tuvo la oportunidad de oro. Tuvo la oportunidad de tomar aquellas medidas que Zapatero no tuvo el coraje de tomar. Y no lo hizo. Pero hizo algo peor que no tomarlas. Y es amagar y no dar. Es decir, anunció y luego se echó para atrás. Anunciaba y se echaba para atrás. El Banco Central Europeo y los gobiernos de Zapatero y de Rajoy han abocado a España a la bancarrota. A estas alturas, después de tanto y tan nefasto intervencionismo gubernamental, no existen soluciones sencillas. Pero si queremos salir con mayor libertad y prosperidad de esta crisis, solo existe un camino. Pinchar y sanear con rapidez las tres burbujas que han destrozado nuestra economía. En primer lugar, las millonarias pérdidas que los bancos acumulan como resultado de la burbuja financiera deben ser asumidas íntegramente por sus acreedores. Normalmente cuando un político dice que es la única política económica posible, está mintiendo. Siempre hay otras alternativas, otra cosa es si son mejores o peores. En este caso, la alternativa era claramente mejor a crear un banco malo. Porque el banco malo, aunque parezca que sea una simple transferencia de activos, como sanear los balances de la banca quitando o trasladando a otro lado los activos tóxicos, en realidad es una transferencia de capital de los contribuyentes españoles a los bancos españoles. ¿Por qué? Porque se han comprado sus activos a precios inflados, a precios muy superiores a los que el banco malo será capaz de venderlos en el futuro. En segundo lugar, el Estado sobredimensionado, fruto de los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria, debe reducirse lo suficiente como para hacer desaparecer el déficit público. Yo creo que con una reducción de gastos de unos 80.000 millones anuales, o sea, que sea una reducción duradera, real y que conlleva además unos gastos adicionales, es decir, gasto político de gente que utiliza coches, que utiliza facturas, que sale a comer, etc. O sea, tiene un efecto multiplicador, ¿no? Y tiene un efecto también... Y eso, con esos 80.000 millones sería suficiente para que el déficit del Estado no fuese el problema. Ahora, haría otra cosa, es que traería la posibilidad de ir reduciendo el peso del Estado con respecto al PIB al menos a unos niveles cercanos al 30% a medio plazo. El conjunto de las administraciones públicas debería reducir el gasto aproximadamente en 100.000 millones de euros. Cuando hablamos del conjunto de las administraciones públicas, hay que tener en cuenta que en el Estado español se divide en ayuntamientos, y entes locales, comunidades autónomas y gobierno central. Y a ello se le suma la seguridad social. Si sumamos estas cuatro administraciones, el gasto público total en España se aproxima a los 480.000 millones de euros, el 48% del PIB. Los ingresos son inferiores a los 400.000 millones. Y por último, debemos proceder a liberalizar la economía para que, en un contexto de estabilidad y libertad, los empresarios puedan sustituir el caduco ladrillo por nuevas y competitivas industrias. La crisis en España ha sido especialmente grave, eso es lo que nos tiene que preocupar. Hay características idiopáticas, podríamos decir, en la vida española, es decir, peculiares de la vida española, que hacen que se agrave aquí la crisis, como esta del desempleo, que es el veintitantos por ciento. Además, nos lo dan con dos decimales, nos toman el pelo. ¿Cómo se puede dar con dos decimales una cifra tan inexacta como la del desempleo? Hoy, España languidece presa del pesimismo en un lamentable estado de parálisis económica. Los más jóvenes y preparados han empezado a abandonar el país en busca de mejores oportunidades. Entre tanto, la clase política, amarrada a sus privilegios y a un gasto público que representa cerca del 50% de un PIB menguante, sigue sin reaccionar. Los países no suelen desaparecer. Desde luego no desapareció el mío natal. Y sí que podemos pensar que durante décadas han hecho las peores políticas económicas posibles. Y el país no ha desaparecido. Tampoco ha desaparecido Ruanda, ni Burundi, ni Corea del Norte. Es decir, los países más castigados por unas guerras brutales y por unos gobiernos brutales, pues no desaparecen. Con lo cual, esta idea de que España tiene futuro, vamos a analizarla con mucho cuidado. Porque si lo que queremos decir es que los españoles tienen o tenemos el mérito y la capacidad de salir adelante, por supuesto que sí. Ahora, si la pregunta es, ¿lo haremos gracias al gobierno? La respuesta es que no. Lo haremos a pesar del gobierno. España, la más meridional y soleada de las tierras de Europa, no tiene por qué resignarse a la pobreza. No tiene por qué seguir el camino de Argentina, la nación hermana a la que en tantas cosas se parece. Todo lo contrario. Las lecciones para superar la crisis y prosperar en libertad están ahí, para que los españoles se las apliquen. España está en bancarrota, pero no tiene por qué permanecer en ella. ¡Suscríbete al gobierno de Argentina! ¡Suscríbete al gobierno de Argentina! ¡Gracias por ver el video!